El día de hoy dos titanes se enfrentarán a una guerra de consolas, donde el que consiga la mejor oferta posible en el tianguis será el ganador. Para esto tendrán que girar una ruleta que decidirá su destino al azar, sobre qué consola se basará el video. Luego su rival girará otra ruleta eligiendo qué presupuesto tendrá el chuso dicho para encontrar esta consola, una apuesta bastante fuerte. Y ustedes serán los jueces, al terminar el video comenten quién merece ser el ganador. Obviamente después de haber visto los dos videos. Sin más dilación, que comience el versus. Antes de seguir con el video les quiero presentar una app que me ha ayudado a obtener ingresos extra para los videos del canal. Les presento a Pinomo. Esta es una plataforma segura para hacer trading e invertir inteligentemente. Se puede desde todas las plataformas, ya sea Android, iOS e incluso PC. Te enseñaré cómo invertir dentro de la app. En este apartado solo seleccionaremos cuándo queremos invertir. En este caso yo invertiré 100 dólares. Ahora observaremos con atención la gráfica, ya que la decisión más importante es elegir si la gráfica subirá o bajará en base a su recorrido. En este caso yo decidí que va a subir. Ahora solo toca esperar si la gráfica sube o baja. Sinceramente, el momento de más emoción. Y listo. Como ven, aquí está mi ganancia gracias a mi inversión. Y obvio puedes mejorar tus resultados si estudias dentro de la app. Por eso en la descripción te voy a dejar un link con 1000 dólares ficticios para que puedas practicar en tu cuenta demo. Y así generar más ingresos. Y recuerden que la app es para mayores de edad porque si haces trading de manera descuidada, puede atraer ciertos riesgos. Y te recomiendo seguir las redes sociales de Binomo ya que suelen hacer sorteos y dar información de mucha utilidad. Sin más que decir, empecemos con el video. Y bueno, mens, no les voy a quitar más tiempo porque seguramente ya escucharon una introducción, una explicación acerca de todo. El día de hoy me voy a enfrentar a un gran adversario que ya lo conocen aquí en el canal. Es iconazo, el buen Mavis. Aquí lo tienen. Yo te conozco. Vamos a hacer un versus el día de hoy. Ya escucharon todas las instrucciones. ¿Qué puedo, güey? ¿Vienes hypeado? ¿Qué planeas encontrar, güey? Te voy a haber hypeado, güey, porque te voy a dar en tu madre. Me asustado, Potter. Ni un poco. Así que sin más dilación, pues empecemos con la ruleta. Y bueno, bros, como pueden observar, aquí están las dos ruletas que vamos a ocupar. La primera es la de ruleta y la otra de presupuesto. Así que, pues empecemos. Pero, güey, nos echamos un volado a ver quién se echa el primer giro. Traigo una moneta, güey. ¿Qué decide? A que se ve con legalidad. Vamos a hacerle como los chachareros al aire. Cielos, qué macizo. Va. Va. Águila. Ahí está, porro. ¡A tu casa, gorda puto! Pues ya empiezo, ya empiezo, ya empiezo. Y bueno, pues me toca girar por primera vez la ruleta. Así que vamos a empezar. Ruleta de consolas. Ahí está. Pues a ver qué se decide, güey. Vamos a subir el volumen. Vamos a empezar. Girar. Una, dos. No, güey. Bueno, no es una consola tan perra, ¿eh? Miren. Me acaba de tocar la NES. Ya eligió ese perro, le tocó una NES. Se va a tener que buscar una NES. Chave, güey. Voy a tener que buscar una NES en el tianguis y la neta, pues no está tan perra. Bueno, ya lo vieron. A ese perro le tocó una NES. Yo, chale, espero que no me toque una consola tan difícil, güey. Pero vamos a darle. No mames, no mames. ¿La play 2? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡No! Bueno, lo intentamos. ¿Qué pedo? No, hombre. No, no, no. Bueno. Chale, qué es. Bueno, bueno. Como pueden observar, pues al móvil le tocó la PlayStation 3, güey, ya se quito. ¿Eres idiota o te parió un teletubi? Pero le tocó la PlayStation 3, ¿eh? Así que ahora ese güey pues va a elegir mi presupuesto. Así que, pues rífate, rífate, güey. Vale, girar. Espero que toque el de, no sé, güey, el más bajito para que le cueste trabajo al perro. Presupuesto, perro, presupuesto. Dame presupuesto. Ah, ya, con esas dos estoy feliz. No. 800 baros, güey. Una NES, puede salir una NES con juegos. Puede salir muchas cosas, güey. Lo voy a gozar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? 800 barote está chingón. Cámara, cámara. Vamos a rifar. Ojalá te toque 100 bar. Ahí está, cómara, 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 cómara. No mames. No mames que el mismo. Bueno, sí, sí lo puedes. Ah, huevo. 800 baros para un Play 3. Yo digo que sí la puedo conseguir. Del lado izquierdo tenemos al Xpector, que estará en busca de una Nintendones con el presupuesto de 800 pesos, que son aproximadamente 40 dólares. ¿Será que lo puede lograr? Y del lado derecho tendremos al Mavis, que estará en busca de una PlayStation 3, con un presupuesto de 800 pesos, que son igual 40 dólares. Este sí lo tiene un poco más difícil, pero lo podrá lograr. Que comience el Versus. Ya estamos aquí, pasando en el tianguis. Vamos a ver qué encontramos. Unos NES en 800. ¿Puedo hacer que salga a lo volver? Ahí, mira, yo digo que ahí va a ser tu Play 3. Ay, sí, a ver, vamos a ver. Tres ricos doritos después. No mames, mira aquí estoy yendo ahí, güey. ¡Ay, cabrón! No, NES. ¿Qué chingados hice yo para merecer tanto pinche odio? ¿Cuánto tienes tu NES? ¿Cuál que no? ¿La NES? ¿Este? Esta Nintendo NES estaba a muy buen precio. 200 pesos, sinceramente, es un buen precio para la NES. Pero la consola tenía detalles estéticos. Se la podía rebajar, pero los detalles estéticos de que estaba roto el plástico y demás, eso ya es otra onda, sinceramente. Una consola así no valdría mucho, así que prefiero buscar una completa que esté en mejores condiciones. Aquí en este puesto quiero que chequen a este chico de lejos. Está checando una PlayStation 3 Fat, que sinceramente, cuando la vimos de cerca, vimos que era muy buena opción. Pero nos vio con las negras intenciones de llevárnosla, y pues sí, se la ganó al Mavis, y de las únicas PlayStation 3 en ese día. Dejen su F mayúscula por SM, la neta, no sé qué le hizo, qué le hizo a alguien que está pagando el karma bien culero. Esta Nintendo NES, sinceramente, en cuanto a estética, quizás es una buena opción. Pero en cuanto a presupuesto, creo encontrar algo mejor, ya que si compro esto tan caro, después no me va a alcanzar para lo demás. Ahí está tu héroe. ¿Y cuánto tienes tu NES? ¿Lo logró, señor? ¿Lo logré? ¿Cuánto? ¿Siete barras? ¿Siete barras? ¡Vuerga! ¡Ah, guapo! ¡Cállese y tome mi dinero! ¡Ah! ¡Ah, sí que tienes! ¡Un precio razonable! Y bueno, como ven, pues ya salió la NES, ya salió la chida, pues ahora vamos a ver qué más puedo. Me siguen sobrando 100 pesos, a lo mejor se me compra un jueguito y le llego a dar su utilidad, a lo mejor está chingando. Esta es la Nintendo NES que decidí comprar, y sí, les voy a decir por qué decidí comprarla. Si checaron en las anteriores compras donde estaba buscando la NES, la consola la dan en 250 tan solo el puro cerebro, incluso en otros lados hasta un poco más. Y, pues bueno, ahí está, la consola que yo compré está completa. Tenía los dos controles, tenía el accesorio de video coaxial, tenía la pistola y tenía un cartucho. Si nos ponemos a hacer cuentas cada cosa cuanto está en el tianguis, sinceramente, no llego con el presupuesto, ya que cada control lo suelen dar en 150 pesos, el eliminador igual de 150 a 200 pesos, ya con mucha suerte. Así que, sinceramente, todo por 700 pesos fue una completa ganga. En cuanto al Mavis, la neta, tuvo muy mala suerte, siento yo. Tuvimos que ir al tianguis tres días seguidos. Estuve buscando la PlayStation 3, y no es simplemente que estuvieran muy caras las consolas. Quizás regateando, y si llegaba el presupuesto y así, pues salía algo bueno. Pero, sin embargo, no habían PlayStation 3 justamente esos días en el tianguis. Sé que suena raro, porque siempre hay de estas consolas, pero bueno. Si quieren saber qué depara de este sujeto, vayan a ver su video que estará aquí en la descripción, y también estará etiquetado y será su último video. Y, pues bueno, nosotros ya conseguimos nuestra cacería, así que, ¡vámonos para casa! ¡Algunas horas después! ¡Qué onda, bros! Como pueden observar, ya estoy aquí en la casa. Miren esta Nintendo NES, cómo la ven de suculenta. En cuanto a la apariencia, podría decir que no es de las mejores consolas que hemos agarrado en el tianguis, pero, pues, no da mucho de qué envidiar. Llegando, le hice una calación, vean. Como pueden observar, aquí ya tengo la Nintendo NES. Ya tiene el juego, que es el Star Soldier. Vamos a ponerlo. Fue es el juego que incluía, así que vamos a conectarla. Ya detectó el juego. Eh, puede tener algún falso, así que voy a mover el cable. Algunos centímetros más tarde. Como pueden ver, la NES, al parecer, funciona bastante bien. Le acabo de conectar un control y lo agarra muy bien. La consola funcionó perfectamente. No le falló absolutamente nada. Le calamos los controles y, pues, sinceramente, estuvo bien. Y, bueno, bros, no quiero hacer el video tan largo, pero si les gustaría que en esta misma sección de aquí de los versus, nos metamos en restauraciones, reparaciones y todo eso, igual déjenlo aquí abajito y me voy a tratar de meter un poco más en el tema cuando salgo una consola. Que, pues, por ahí podría con la NES hacer bastantes cosas. Así que, pues, igual los leo aquí en los comentarios. Sin más que decir, recuerden ver su video del Mavis, de su versión, y si les gusta más su cacería, si ganó y todo eso, si consideran que ganó, déjenlo aquí abajito en los comentarios. Y a los dos regánenos un like, ¿no? Y si se puede a los dos y si no, pues, solo al ganador. Sin más que decir, recuerden, yo soy Xpector, mi compa es el Mavis, y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta otra! Soy el fucking good, de esto que llaman planeta, donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia, si blasfemias, no existen ser hipócritas. No lo creen así humanos, y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las hultas y lo llenaron de clavos. ¡Hasta otra!